Y precisamente para hablar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, saludo a Manuel Herrera, él es presidente de la CONCAMIN. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, buenas noches. Gracias por esta comunicación. Don Manuel, cuéntenos un poco si ustedes ya han pronosticado escenarios en dado caso de que México se salga de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ustedes como cámara que representa a los industriales. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues mira, primero decirles que hemos evaluado todos los escenarios. Nosotros estaremos trabajando como sector, pues muchos meses, yo diría que ya más de un año, trabajando en lo que podría ser la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como sabemos, este es un tratado muy importante para la industria mexicana y creo que para los mexicanos, y hemos evaluado todos los escenarios. El mejor escenario para México sería llegar a una buena negociación donde lográramos un ganar-ganar para los tres países y evidentemente desde la visión de nosotros, pues los beneficios que requerimos para que México siga siendo un país altamente competitivo y mantenga el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento de su industria y de su economía. El segundo, digamos, mejor escenario sería que las cosas continúen como están, es decir, que se mantenga el status quo, que eso sucedería si no se llega a acuerdo en algunas de las propuestas de modificación y ninguno de los tres países decidiera retirarse del TPP aún y cuando se detuvieran las negociaciones. Donde estaría ya un escenario, digamos, más adverso sería si uno de los tres países decidiera salirse y terminar con el TLCAN. En este caso, pues sabemos las expresiones de Estados Unidos han sido duras en este sentido. Varias veces han mencionado esa posibilidad, pero el peor escenario de todos sería una mala negociación, es decir, hacer una reforma, una modernización del TLCAN y que eso tuviera elementos que distorsionaran este acuerdo comercial que ha sido benéfico para los tres países, que es muy importante para México y que podría poner en riesgo entonces la viabilidad de la competitividad y el desarrollo económico de México. Y en eso creo que el papel que ha hecho México ha sido muy bueno, hay que decirlo. Creo que México ha mostrado una postura responsable, objetiva, muy firme y también diría yo hasta con una gran dignidad y de gran altura. El mensaje que ha mandado México al exterior ha sido creo que muy positivo y creo que ahí nos tenemos que mantener. Nosotros desde el sector industrial hemos estado trabajando en toda la dinámica del cuarto de junto y realmente creo que ha sido un trabajo muy importante donde los líderes prácticamente de todos los sectores han estado participando y muy atentos a lo que se está negociando. No vamos a permitir ninguna propuesta que dañe la economía de México, la competitividad. Y bueno, decirlo, en el caso de que el tratado se terminara, hemos trabajado ya desde la industria en lo que se ha estado mencionando como el plan B, donde prácticamente partimos de tres elementos que son los más importantes. El primero, pues que realmente tendríamos de manera inmediata que apoyar a aquellos sectores que se van a ver afectados en las exportaciones, que básicamente son los que representan el 20% de lo que hoy México está exportando a Estados Unidos. En segundo lugar, tendríamos de manera inmediata que volver a poner las reglas sobre la mesa, porque hay que reconocer que nuestra política económica internacional se ha regido con la base del TLCAN. Al desaparecer este, pues tendríamos rápidamente que volver a generar un marco institucional que nos diera certidumbre y sobre todo que pusiera las reglas del juego claras para mantener la línea económica internacional que ha mantenido México. Y la tercera, pues que tendríamos que aprovechar tantos tratados que tiene México y empezar a diversificar mercados y en este tema, pues también ya hemos empezado a trabajar. Básicamente eso es lo que hemos nosotros visualizado. Rápidamente, Manuel, le saluda y le habla Héctor Jiménez Landín de este lado. Sí, gracias. Se ha mencionado, gracias, se ha mencionado y a mí me toca plantearle la parte más terrible, que sería la culminación del Tratado de Libre Comercio con estas dos naciones. Se ha mencionado que el Tratado no es columna vertebral de la economía de México y también que no sería una catástrofe para nuestro país. La verdad es que todos quisiéramos tener la misma visión que ustedes, que en Concamín, Manuel. Pues fíjate que lo que nosotros consideramos es que efectivamente hay muchos otros temas que tenemos que atender al interior de nuestro país para seguir desarrollando nuestra industria. Tenemos una gran oportunidad de fortalecer el mercado interno. Hoy las inversiones a México han seguido llegando. El potencial económico que tiene todo lo que es Latinoamérica, lo que es la Unión Europea, muchos países de Asia. Realmente hemos concentrado nuestras baterías en Estados Unidos porque es el mercado más grande del mundo y lo tenemos a un lado. Pero entonces hay que reconocerlo primero. Más del 80% de las exportaciones que hoy tenemos a Estados Unidos tendrían un arancel sin TLCAN menor al 5% y en la mayoría menor al 3%. Es decir, esas exportaciones se podrían mantener. Pero además hay una gran oportunidad de diversificar mercados y fortalecer nuestras exportaciones a otras regiones del mundo. Y evidentemente fortaleciendo nuestro mercado interno. México es un país que tiene un gran mercado. Bueno, somos una economía grande, fuerte y realmente todavía tenemos un gran campo de oportunidad en ese sentido. Por eso hemos dicho que ni sería una catástrofe la culminación del TLCAN, ni tampoco el que el TLCAN se mantenga nos garantiza que vamos a tener todos los problemas económicos solucionados. Perfecto, Manuel Herrera, presidente de CONCAMIN. Con eso nos quedamos. Gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Muchísimas gracias a ustedes, Berta, Héctor. Un gusto saludarlos. Un abrazo. Perfecto, gracias.